Sebastián Se viene volando el pelo y el perdido de cien a cien Yo ya me lo vengo viendo, que el de los míos es bien, que bien, que bien, ¡segundita! A ver, mirando al ganchupi no hubo bien a los ojos, no se puede ver Mirando al ganchupi no hubo bien a los ojos, no se puede ver Que no tiene beber el día, solo le espero, que bien, que bien Que no tiene beber el día, solo le espero, que bien, que bien, ¡segundita! A ver, mirando al ganchupi no hubo bien a los ojos, no se puede ver ¡Gracias!